A diferencia del año pasado, ahora el Santa Claus de Juchitán, Oaxaca, promueve el uso del cubrebocas para cortar con la cadena de transmisión del COVID-19. El trineo quedó resguardado en el domicilio de su creador, pero el mototaxi caracterizado recorre las calles de esta ciudad para concientizar a las personas en el uso de las medidas de protección. Mi intención era que este año también sacar mi trineo para darles un rato de alegría a los niños, pero debido a la pandemia optamos a no arreglar el trineo, no salir con el trineo, para no provocar aglomeraciones tanto como niños, como los padres de los niños. Con una tela roja simulando un cubrebocas, cubre la parte frontal del mototaxi. En el interior de la unidad instaló un nacimiento del niño Jesús con figuras en miniatura, y la unidad en su totalidad está adornada con motivos navideños. Es una forma de comunicarles, usar el cubrebocas con esta pandemia, con esta enfermedad, que es muy mortal, no es de juego. Entonces, optamos a ponerle cubrebocas para que la gente tome conciencia en eso. Las autoridades sanitarias determinaron que la entidad oaxaqueña pasara del semáforo epidemiológico amarillo al naranja, debido al repunte de casos que se ha tenido en este cierre del año. Pero Don Jerónimo, a sus 76 años de edad, no pierde la esperanza de que el próximo año las condiciones mejoren y vuelva a salir a las calles con su trineo, repartiendo sonrisas y alegría a los niños y a las niñas de esta ciudad. Con imágenes de Ricardo Monroy, reportó para Meganoticias, José Luis López.